Estimados amigos, bienvenidos al blog de CicloIPO con las cuentas claras. Considerando que estamos llegando al final del año, aquí nuestros tips para un cierre contable exitoso. Te recomiendo la regularización de todas las partidas de conciliación bancaria, circularización de cuentas por cobrar y arqueo de documentos por pagar, valuación de las cuentas por cobrar para efectuar la estimación de cobranza dudosa, valuación de las existencias de lento movimiento para estimación de desvalorización, ajustar la vida útil de los activos fijos y efectuar estimación por deterioro de corresponder, aplicación del valor presente para las cuentas por cobrar y pagar a largo plazo, estimación de gastos de vengados tales como servicios públicos, honorarios de auditoría, honorarios contables por declaración jurada anual del impuesto a la renta. Reconocimiento de ingresos cuando el cliente obtiene al control, determinación del impuesto a la renta contable considerando las diferencias temporarias y finalmente el reconocimiento de los intereses de vengados de pasivos financieros. Agradecemos su atención y les recordamos visitarnos en nuestra página de Facebook y LinkedIn para mantenernos en contacto. Nos vemos hasta una próxima oportunidad en el blog de Siglo BPO con las cuentas claras.